¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video y vamos con la intro Asco tu barro Bueno bros ya estamos aquí en un gameplay más de Human Fight Flat Lastimosamente este va a ser el último gameplay que hagamos de este juego Porque ya no hay más niveles, bueno creo que si hay más pero los tenemos que comprar Y pues no tenemos tanto battle Puede ser que igual y en algún futuro igual y volvamos a sacar una segunda parte de esta serie o algo parecido Pero por el momento ya no va a haber más Human Fight Flat en el canal Este es el capítulo final Yo soy este men, el de la gorra azul Como saben siempre los tratamos de vestir parecidos Este nivel es como de navidad creo Nosotros sabemos que hace mucho frío y nosotros estamos casi encuidados Amigos ya de que no hayamos jugado así ya ni sé cómo escalar como Spiderman Neto me lo juro Si ya tiene mucho tiempo que no jugábamos Human Fight Flat Tiene como, pues el último video fue hace como un mes yo creo más o menos Entonces esa fue la última vez que habíamos jugado a Human y desde ahí no lo habíamos tocado Hasta apenas ahorita porque habíamos estado jugando Brohalla ¿no? Brohalla si es la que siempre jugamos de ley Y realmente en este nivel no sé qué onda o sea jamás en mi vida lo había visto O sea lo acabamos de descargar hace rato Vamos, parkour Pero aquí dice que no, aquí dice que no Significa peligro A ver vamos, 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 vamos Ay no perdí tanto Se cayó esto No tiraste güey A ver vamos Ay esperate Ay cabrón iba a querer Acá no Para acá, para acá, para acá Suéltame No güey ¿No viene ese tonto en la tia? Ay güey No güey Ay ya comenzó mi death Ayúdame, 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 ayúdame Ahí está ya Járame de la cabezonga Ah no, ya no, ya no, olvídalo La verdad es que no, si no, nunca habíamos jugado a este nivel Bueno yo nunca había jugado a este nivel Yo solo como a esta parte lo he jugado Porque un día se me aburre y se me quedó trabado ¿Neta? Sí No güey, ¿qué hice tonto? O sea de, a partir No, 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 no Amigos, no llego, no llego Puta, casi la cago No Ay ya Me acuerdo que antes era muy bueno No, no güey, no ¿Cómo sé que me llegas ahí güey? Ay ya sé por dónde Lo hicimos mal Mira, mira, mira Ah, lo tiro, lo tiro ¿Qué es este? Fue Está en mamadísimo Ay ya llegué aquí güey No sé qué O sea realmente no sabemos qué es lo que tenemos que hacer Oye, no tengo una pierna Ay, oh my god ¿Por qué? No tengo una pierna ¿Por qué güey? No tengo una pierna Tengo Apareció Y apareció él Qué buena onda Ahora sí ya Súbete Arrimaste más esta cosa Pero si subes no? Si subes ya Sí, sí Ah güey No, a la venta Ah sí Lientos A la ventana A la cerré No tenemos que abrirlo, ¿verdad? Mira voy a hacer skate Vamos a hacer skate Vamos a hacer skate Ay, mi patineta Ahí está Ya la tengo Vamos a hacer skate Vamos Arrasate Oh, bros Esto está genial Esto está genial Esto está genial Vamos a hacer como The Grave Ay Ay no cabrón Oh, truco No Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy chaval Oh Ay, no llegaste No llegué Sí, bro Ya me caí Se me fue, bro Pero regreso, carnal Es un poeta Y ahora como rayos me quito esto ¿Cómo rayos me quito esto de los pies? No sé O sea, viviré para siempre con una tabla en mis patas Sí, al parecer sí Mira con un, con un pie Eso está muy feo A ver esto para qué se Oh, oh, oh Oh Esto qué No hice con un pie Ay cabrón ¿Cómo nos las quitaremos, güey? Así, mira ¿Quieres ver? ¿Cómo? Así, mira Ya hasta me desmayé, güey ¿Qué onda? Ahí estoy ya ¿Cómo lo hiciste? Ahí estoy, saco Ahí estoy ya Bien pensado, Woody ¡No, no, no! ¡Mi patineta, güey! ¿No me caí yo? No Era mi favorita Por un demonio Lo que faltaba Por la izquierda Oh Sí, obviamente era para esto Pero se necesitaba la fuerza de dos personas Entonces, pues ya Vamos ¡Bien, bro! Ah, no, mira, 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 mira Si aplastas ahí, esto sale volando A ver, bájalo Y yo acá Así ya No, güey ¡Fu! No Es que yo no sé escalar, güey Ya, 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 ya lo hice ¡No puedo, güey! No puedo, maldita sea Yo sí lo pude ¿Cómo lo lograste, güey? Ah, porque ya le pusiste la caja Con la caja ya está más arriba ¡Fu! ¿Ve, ya asiste? Ah, sí, sí se puede ¡Vienen corto, pumps! Bueno, a ver, no tome encima Pero, pero, súbete encima ¡Súbete! ¡Corre, corre, corre! ¡Vena, crack! Pero no hay que sacar de tu oído No, ahora ¿Este con cuál está conectado? No, sí, tiene que ser Ah, sí está conectado ¿Sabes con cuál? Con este, bro Me voy a aventar acá ¿Sí, sí, no es ese? Sí, 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 sí A ver ¡No llego! ¿Ya escala ahí, güey? ¿Sí puedes? Sí, sí puedo Ahí está, ya Con eso ya puedo Ya, ya, pues ya subí Ya se me movió el video Que estábamos grabando, güey De que estoy bien concentrado Ahorita Oye, sí, sí, esto Perdón, amigos Es que estamos concentrados Y como este nivel no lo habías jugado Pues está un poco entretenido, ¿no? Básicamente ¡Dérmete conmigo! ¡Ay, cabrón! Agárralo, agárralo Ah, pudimos haber hecho un puente ¡Ah, no! ¡Maldita sea! Ah, ya ¡No! No, valí caca, güey ¿Valí caca, güey? ¿Valiste o eres caca? A ver ahí Ahí, usted, lo voy a cruzar por la cuerda floja ¡No! Dame, podemos Cálame de mi cabezita, güey Podemos Ándale, dame ese palo, dame el palo Pásamelo ¡Ah, no! ¡No, güey! ¡No, hombre! Unos genios Creo que tendré que usar la fuerza bruta Yo te digo Yo te acompaño ¡Ay, cabrón! Que la fuerza te acompañe ¡Ah, no, güey! ¡No, ya estoy aquí arriba! ¡Uy, la tontería! ¡No, güey! ¡Buena esa! ¡Bien, bro! ¡Ah, te maté! Ahora sí, ya con esas tiras Ahora sí necesitamos un puente, ¿no? Ya sabemos, bros Ya nada más hay que poner Ahorita otra vez el puente Y listo Listí virijillo ¡Dos mil años más tarde! ¡Corre! ¡Voy! 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 ¡Bien! ¡Y hay que romperlo! Bueno, bros Después de una largo ¡Oh! ¡Uy, ya! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Somos libres! ¡Equipo Dinamita! ¿Saben cuándo nos costó eso? ¡Una hora! ¡No, una hora! Pero sí nos costó un buen ¡Ah! No sé dónde Aquí hay un bloque ¿Para qué es? A ver, analicemos ¿Qué tenemos acá? Mira, este bloque tiene ¡Ah, hay que derretirlo! Tiene un palo ¡Y! ¡Este nombre es John Cena! Ya estoy aquí, bros ¡No me hagué! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Ahí está ya! ¡Por fin! ¡Yo ya sé! ¡Aca! ¡Mientos! ¡Ah! ¡Esto! 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 ¡Por favor! Hay que congelar esta palanca ¿Listo ya? ¿Ya le activaste? Sí Viene a la parte más divertida ¡Ay, ajá! ¡Correr! Espérate, tenemos que poner esta roca acá ¡Ahí está! ¡Súbete! ¡Fúbete! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Ahí está! ¡Me estoy cayendo! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy dormido! ¡Estoy dormido! ¡Martín! 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 ¡Oh, vale más shit, güey! ¡Ay! ¡Hola! ¡Rápido! ¡Ya lo pasamos! ¡Corre! 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 ¡Piense que se me acaban las pilas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pásalo! 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 ¡No! ¡Pásalo! ¡Soy malo con el parkour! ¡Pásalo! 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 ¡Rápido! ¡Pero se nos van a acabar las pilas! ¡Pero se nos van a acabar las pilas! Este juego se llama... ¡Corre! ¡Si no se te acaban las pilas, güey! ¡Qué imbécil! ¡Ay! ¡No! ¡Tenemos que pasalo! 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 ¡Corre! ¡Sparkour! ¡Sparkour! ¡Corre! 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 ¡Sparkour! 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 ¡Corre! 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 ¡Está acá la salida! ¡Está acá la salida! ¡Eco está! ¡Acá está la salida! ¡Acá está la salida! ¡Órale! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¿También no? ¿Por qué estamos aquí? Tiene segunda parte. Bueno, se nos acabaron aquí las experiencias y ya regresamos así en 5 segundos y regresamos en lo que se carga esto rápido. Bueno, pero ya estamos aquí. De nuevo. Lo final, Neta, ya es lo final, ya es lo final. ¡Carra, carra, carra, carra! ¡No! ¡Ya recuerdo esto! ¡Es el primer nivel! ¡No es la segunda parte, amigos! ¡Es el primer nivel! ¡Presiona eso, presiona eso! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Te digo que este es el primer nivel, pero como usamos el de... ¿Es el primer nivel? ¡Sí! Pero como usamos el... El de... ¡No, no es el primer nivel! El de nieve, sí, este yo lo recuerdo. Es el primer nivel. Y ahí está la salida, ahí está la salida. Sí, ya sé. Ya lo salto. Al mismo tiempo. ¡Sí, bros! Ahora sí ya terminamos, por fin, Human Fall Flat. Después de tanto tiempo, estamos aquí en los créditos. ¡Mira, mira, mira! ¡Está chido, está chido! Si les gusta que subamos... Bueno, ya no vamos a subir Human Fall Flat, porque ya lo acabamos de ahí, están viendo los créditos. Y pues nada, suscríbanse al canal, denle like, comportan con sus amigos, con su abuelita, con sus tíos, con los que ustedes quieran. Y pues este es el triste final de Human Fall Flat. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Bye!